Pienso que debemos agradecer a los directores y coordinadores de la Expo Zaragoza 2008 que hayan pensado en un pabellón de iniciativas ciudadanas como el pabellón El Faro y que hayan dado la posibilidad a las entidades sociales para que éstas den un mensaje sobre el agua y la pobreza, sobre el agua y la exclusión. Pienso que las 200 entidades sociales que se han implicado en este pabellón no van a defraudar. En 13 semanas temáticas se va a hablar de la situación del agua en el mundo, el agua como factor de exclusión, el agua y la pobreza. Una de estas semanas es la semana del agua y el cuarto mundo. Quiero destacarla porque por una parte eso que a veces pensamos que la exclusión se da sobre todo en el tercer mundo, pues no es del todo cierta. Solamente en Zaragoza hay un par de cientos de familias que viven sin agua corriente. Si eso lo extrapolamos a todas las ciudades del mundo desarrollado, veremos que son cientos de miles las familias que viven sin agua corriente. Esto es algo que todo el mundo debe conocer. Por eso me gustaría que el pabellón Faro sea uno de los pabellones estrella. Que por allí pase mucha gente y sobre todo gente con capacidad de decisión. El mensaje que se va a mandar desde el pabellón Faro es un mensaje duro, es un mensaje en el que se va a exponer la situación crítica de muchos lugares, de muchas personas, pero a la vez un mensaje de esperanza. Como nos explicaban dos africanos que están trabajando en Burkina Faso para hacer pozos de agua, nos decían nosotros contaremos lo mal que estamos allí, pero también contaremos con un mensaje de esperanza. Gracias.